Bueno, si nos encontramos acá en Mucuche, en la curva de donde está la circuncrición militar, donde se produjo una falla de borde, producto pues de las fuertes y permanentes precipitaciones que desde el año próximo pasado y lo que ha sido este año, han caído aquí en el estado de Trujillo. Son más de 80 fallas de borde que se han generado en el estado y que bueno, que se han venido atendiendo con el apoyo de nuestro presidente, nuestro gobernador en el estado y por supuesto que debemos reconocer, todas no se han podido resolver, primero los tiempos nos han dado para eso. Estamos acá ya con un plan de acción en esta vía que se está inhabilitando para evitar el riesgo de un accidente. Temporalmente, por un tiempo corto, se está inhabilitando. Ya tuvimos el plan de acción que se está conformando y se está planificando con la dirección de infraestructura, el secretario de infraestructura del estado, el ingeniero Henry, igualmente el director ministerial del ministerio de transporte y todas las instituciones que en conjunto con nosotros vamos a estar acá también haciendo los trabajos necesarios para habilitar este paso lo más pronto posible. Sabemos, reconocemos que genera incomodidad, estamos en ese sentido también tratando de colocar un plan de transbordos en ambos sentidos para evitar ese largo trayecto que tiene que caminar la gente hasta donde está el transporte público. Igualmente, estamos solicitando la colocación para tener acá una ambulancia permanente para atender cualquier caso de emergencia que se nos pueda presentar de gente que viene de otros sectores. De manera que ofrecemos disculpas por las molestias que esto pueda generar, sin embargo, bueno, acá estamos para dar la respuesta y hacer los trabajos necesarios, que no es un trabajo de un día, que no es un trabajo de... Es una situación bastante compleja lo que se ha generado con este cajón de paso de agua en esta local acá en la vía de Mocuche, que por supuesto es transitada por mucho tráfico pesado y que a raíz de las fallas también que se nos presentaron en otras vías troncales del estado, pues tuvo más tránsito por acá y eso fracturó un poco más la falla de borde que se nos produjo producto de las fuertes crecidas de esta quebrada.